Música 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 Lo escuchamos al participante Número 39, Javier Molina De la sede de Ituzangó Participa en el rubro Solista Instrumental Continúa la tarea para Silvia Lallana Para Marcelo del Río Y para Franco Luciani Puesto que recibimos A los participantes Número 40 Público presente también El rubro es conjunto vocal Música